¿Qué curiosa? Parece que el día se ha levantado y quería empezar con esta, además viendo el clip porque realmente tampoco sé, no sé si tú sabías de qué trataba la demanda. Derecho al honor, Amor Romeira le ha ganado a Dara una demanda por derecho al honor. Me sorprende que lo saquen estando ya supervivientes, este tema. Me ha sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no suele ser lo habitual, porque puede jugar un poco... No, no se suele hacer, no sé, de verdad. Es que lo que pasa es que con los titulares de las demandas y tal y de los juicios se juega mucho en la prensa y algunas veces parece que cuando alguien pierde un juicio ha cometido un delito y siempre no es así. Evidentemente. Porque tú escuchas, condenado, condenado por... Y a lo mejor tú dices, ha cometido un delito. No, a ti te pueden condenar a las costas. No has cometido ningún delito. O te pueden condenar... Imagínate que aquí hubieran condenado a Amor por alguna palabra fea que le haya dicho. Es que no sé cuál ha sido el motivo. ¿Tú lo sabes? ¿Cuál es el motivo de la demanda? Lo he visto el clip, pero no he llegado a verlo, a enterarme bien. Básicamente, no. Es que no damos para todo. Lo vemos ahora, lo vemos ahora. Estas demandas son porque tú le hagas una imputación falsa o porque digas algo despreciable de esa persona y que sea mentira o por insultos. ¿Vale? Por insultos puede ser. De hecho, yo, las dos demandas, los dos juicios que he tenido han sido por esto, ¿no? Si Amor la hubieran condenado, tampoco es un delito. Es una cosa civil. Entonces, muchas veces, claro, que si... Oye, que si en un momento puntual Amor se calentó y le dijo no sé qué a Dara y ahora la condenan y le tiene que pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros, lo que sea, pues ya está. Tampoco pasará ni perjudica su concurso. No, 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 no. En este caso no. Yo quiero ver el clip. Además, vamos a verlo. Además, no lo pierde a Dara porque Amor la demande a ella. A Dara demanda a Amor y lo desestima. Claro. Y eso conlleva que sea Amor la que se encargue de eso, ¿no? Claro, claro. Claro, porque si no, a lo mejor la noticia... Es que, claro, la demanda lo que tiene muchas veces es eso, que se da la noticia de... Se da la noticia de cuando la pones, pero muchas veces los resultados, como pasan con nuestros amigos que vamos a hablar hoy también, los resultados luego hay veces que se dan y otros que no, ¿eh? No, claro, claro, cuando favorece. Dime si se escucha. No. No se escucha, lo sabía. Es habitual en mí. Lo quito y lo vuelvo a poner. Una denuncia, no sé cómo llamarla, que me puso Adara Molinero. Y bueno, ahora en primera escase ha ganado y tiene derecho a recurrir. Espero que sí tiene ganas de hacer lo que lo haga. Pero creo que el juez ha dejado claro, todo detallado, que no hay ninguna intromisión a ningún honor ni hemos hecho ninguna... Le pedía 15.000 euros por injurias. A ver, esto está dentro del mínimo. Yo lo digo porque, por desgracia, me ha tocado lidiar con cosas relacionadas con las demandas de traer derecho al honor y más o menos algo sé. 15.000 euros está por debajo del mínimo. La condena en costa es la mínima, que creo que está como en 6.000 a lo mejor. Entonces, Adara en estos momentos, la situación que tiene es lo que se haría gastar en ponerla, que te puede costar entre... A ver, si son abogados así más o menos buenos, por colegio de abogados y demás, a lo mejor entre 4.000 y 10.000 euros la ha podido costar ponerla tranquilamente. O a lo mejor, como es algo más flojito, a lo mejor menos. Pero vamos, 6.000-7.000 euros no hay quien se lo quite. Y en costas, si la han condenado, pues ella le tendrá que pagar 5.000 o 6.000 euros a Mor en costas. Si recurre, si recurre, pues le va a subir las costas por por lo menos 3.000 pavos más. Si recurre y vuelve a perder, en la audiencia provincial, las costas se le van para unos 3.000 o 4.000 pavos más. Bueno, para Mor no. Bueno, Amor porque Amor lo ha adelantado, claro. Bueno, para Amor el problema es que si ella recurre, Amor también se tiene que gastar dinero ahora en el recurso. No, claro, claro, claro. Porque Amor se habrá tenido que gastar dinero ahora en defenderse y luego se tiene que gastar dinero en el recurso otra vez. Es que vaya tostón. Vamos a ver si dice lo que es, porque claro, no sé, normalmente puede cambiar, o sea, a no ser que sea una cosa muy clara, muy clara, pero puede que en una primera instancia tenga un resultado y luego en la segunda tenga otra. O a lo mejor puede que en la primera y en la segunda tenga un resultado y luego vayas al Supremo y cambie totalmente. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, el caso de Irene Montero con 3 periodistas, que creo que, no sé si eran periodistas jueces, que escribieron como un poema. A Irene Montero le escribieron como un poema y Irene Montero le pedía 70.000 euros a los 3 periodistas que escribieron la columna. Intuyó que un poema precioso, ¿no? Sí, la bragueta de tu novio, eres conocida por esto, por lo otro, en fin. Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, en primera instancia lo gana Irene Montero y condenan a los 3 jueces a los 70.000 euros y en el recurso, en la segunda, lo pierde Irene Montero y le tiene que pagar a Irene Montero las costas a los otros. O sea, fíjate tú lo que puedes cambiar la cosa de una instancia a otra dependiendo de lo que sea el caso. Falta la verdad. Amor, vamos a ver de qué estamos hablando y el porqué de esta demanda. A ver. Debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por doña Dara Molinero. A Dara Molinero pierde un juicio contra Amor Romera y Marta Peñate, la concursante demanda nuestra. Ah, demanda a Amor y a Marta. Compañera por calumnias e injurias y atentos a la cifra que le solicita. Se ha generado un daño moral que debe indemnizarse con 15.000 euros. Nada más y nada menos que 15.000 euros. Nos tenemos que remontar al 31 de enero de 2021, centro de Madrid. Ajá. A Dara tiene un fuerte en control a sujo con Marta Peñate. Había muchísima gente, entonces por eso yo estaba diciendo Dara, relájate, a Dara. Ajá, o sea, pasa en Instagram. Para un poco, que nos están viendo, que nos van a grabar. Un espectáculo lamentable en el que supuestamente hay golpes, empujones e incluso insultos y que al parecer inicia la propia Dara al encontrarse con Marta. Ah. Me empujó, pues saqué el móvil cabelladísima, la llamé flipada de todo. Sí, para que no me empujara y para decirle, estoy grabándose. Pero a pesar de que el encontronazo es con Marta Peñate, a Dara va contra nuestra compañera Amor por contar lo ocurrido. Vale, es que cuando tú estás contándote... O sea, claro, es que aquí lo que están contando, por lo menos Marta, en ese clip que hemos visto, no sé si ahora mordirá algo, está hablando de una agresión, claro. Entonces, cuando tú hablas de que alguien te ha pegado, si no tienes pruebas, te pueden demandar. Evidentemente, claro. O sea, tú imagínate que tú y yo nos encontramos y de repente yo aparezco aquí al siguiente y digo, ¿qué me has pegado? Oye, qué me agredío, qué tal. Depende lo que se pueda demostrar o el contexto o la gravedad de mis palabras, se puede demandar. Yo creo que a Dara lo podría recurrir y lo va a recurrir, yo creo. El público y que ha obtenido beneficios de contar su vida privada, la justicia ha dictado sentencia. Se condena la demandante al pago de las costas procesales. Habrá que esperar a ver si a Dara finalmente recurre esta sentencia. Dilakia Murrumeira nos da más datos. Ya tienen derecho a recurrir, pero yo desde aquí quiero dejar claro que la justicia está para cosas serias y cosas importantes y no podemos estar obstacalizando todos los juicios y los juzgados con boberías como esta porque si tú te has peleado en la calle con Marta y soy las dos personajes públicos. A ver, si es verdad que se han peleado, está muy mal por parte de Adala utilizar la justicia para esto. Si es verdad que, si ella sabe que de verdad se han peleado, coño, pues te has peleado. Ya está. A ver, es que, ¿de qué tipo de personajes estamos hablando? Si es que a mí ya esta gente, o sea, mira que me llevo bien, con ella, con amor, con tal, pero es que, a ver, es que siempre igual con estas cosas, con la una, la otra, el otro, por Dios, de verdad. Es que... A ver, es que si es mentira, sí puedes demandar, pero claro. No sé, es que yo los juzgados los veo para otra cosa más, como dice Amor, más gorda. O sea, yo qué sé, si estás todo el día peli, si vas a Gran Hermano, vas a Reality y en Reality también tienes broncas y cosas. Claro, aquí el motivo de la demanda... No, aquí el motivo de la demanda es que muchas, muchas personas lo ven como una vía fácil, económica y a la mínima se asesoran un poquito y ven dónde pueden sacar tajada, tío, y, joder, ¿sabes? No te crea, ¿eh? Porque mira, bueno, cuesta mucho dinero demandar. O sea, una demanda es... O sea, cuando una persona pone una demanda a otra es que se ha encabezonado en algo para luego que le den la razón. O sea, porque a Dara, yo creo que a Dara, o sea, ha ganado realities, poña, ha hecho programa a Dara, tiene que tener... Sí, bueno, pero yo no sé hasta qué punto ya luego se ha comprado cosas, también un hijo que lleva su... O sea, que no sé hasta qué punto luego la gente luego gasta ese dinero, que tampoco es eterno. Más lo que te quita... Para que te hagan falta 15.000 euros... No, hombre, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, vamos. Yo creo que es cabezonería de que le tengan que pedir perdón y de que nieguen que esto pasó, o sea... Que esto es notorio y que es público también, que lo puedo contar y lo puedo tratar como información y entonces a mí me salpicó de manera colateral porque ella entendió que yo no debería de haber contado en los típicos promedios informativos que yo hacía en Instagram pues lo que había sucedido entre Marta Peñate y a Dara. Yo estoy en libertad de expresión de hablar de un suceso que sucede en la vía pública en los personajes públicos y que además era verdadero, que no estaba mintiendo. Yo estoy tranquila y feliz porque exactamente no he hecho nada que ataque el honor de a Dara, nunca lo haría porque no lo he hecho nunca, de nadie ni de ella y yo espero que ella siga haciendo su concurso, que le vaya bien pero que cuando salga pues que tome ella si quiere recurrir sino que ataque la sentencia de primera instancia. ¿Cuánto tiempo le puede quedar a la superviviente? Un mes y medio, dos o menos. Puede perfectamente pasarse el plazo para recurrir. Bueno, en ese caso supongo que le avisarían, allí se hacen esas cosas cuando hay un proceso así, o sea... ¿Sí? Supongo, supongo. Claro. Son 20 días hábiles, si llega a la final se le puede pasar, lo que pasa es que yo también creo que tendrá al abogado avisado en plan oye, hazlo que tú veas o si recurre o no recurre porque vamos, pues fui de tú. Oye, se están haciendo muchísima gente miembro, Susana, miembro durante 10 meses, gracias Susana. Carmen Campos, miembro durante 17 meses, muchas gracias Carmen. Son miembros renovando, no nuevos. Juan Antonio, miembro renovando durante 16 meses, gracias Juan Fernando, ya estoy yo por ti, ¿vale Javi? Que yo estoy atenta al chat. Un beso familia, eh... Siguiente tema, Marina. Espera, Ro, miembro durante 15 meses, renovando. Beatriz, miembro durante 14 meses, renovando. No le de cuerda a renovando porque si no, no paramos. O sea, cuando... Ah, ¿y por qué se renuevan tan seguido todos? De repente. porque tiene un botoncito, tiene un botoncito, o sea, tú renuevas cada mes, ellos van pagando los miembros cada mes y tiene un botoncito para que salte la notificación. Entonces, como le de cuerda no nos dejan hablar. Ah, vale, 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 es que veo que... Ahora, cuando viene nuevo se le da la bienvenida. Ah, vale, vale, voy aprendiendo. Vale, vale, vale. Es que... ¡Suscríbete al canal!